No importa un carajo Si ya me olvidaste, me importa un carajo Si ya te casaste, me importa un carajo Si tienes billetes, me importa un carajo Si ya tienes otro, me importa un carajo Me importa un carajo, que tú no me quieras Me importa un carajo, que seas parrandera Me importa un carajo, que tú no me quieras Me importa un carajo, que seas parrandera Y si ya me olvidaste, me importa un carajo Si ya tienes otro, me importa un carajo Si tienes billetes, me importa un carajo Si ya te casaste, me importa un carajo Ahora ya puedes hacer lo que quieras Y sigues tu vida de mujer soltera Tú crees que los años en vano se van Que la plata es todo, afirma un refrán No ensucies el agua, que no hagas de beber Me importa un carajo, no volvete a ver Si ya te casaste, me importa un carajo Si ya tienes otro, me importa un carajo Si tienes billetes, me importa un carajo Si ya no me quieres, me importa un carajo Ay, 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 ay Ya comenzó el de peluque Tremendo Báile campi Échale campi, báilelo campi Échale campi, báilelo campi Sabón Sabón Roja Ataca, ataca Y esto es pa' la sabana Y ahora los payasos Repíquelo Jimmy con sabor No importa un carajo que tú no me quieras No importa un carajo que seas parrandera No importa un carajo que tú no me quieras No importa un carajo que seas parrandera Y si ya me olvidaste No importa un carajo si ya te casaste No importa un carajo si tienes billete No importa un carajo si ya tienes otro No importa un carajo No importa un carajo si ya te casaste No importa un carajo si él tiene billete No importa un carajo, si ya me olvidaste No importa un carajo, si ya tienes otro No importa un carajo, si ya no me quieres No importa un carajo, si ya me olvidaste No importa un carajo, no importa un carajo